A la orilla del mar, te quiero besar Tu cuerpo calentar, fuego celestial Pero qué fantasía, lo que te haría Si te estuvieras solito, baby Todo en la nube, polar, un placer Sin igual tu techo, acariciar Mientras me hace gritar Qué triste que me traiga tanta toxicidad Qué veneno en mi vida, no lo puedo aguantar Sos el pecado que quiero confesar No quiero que me llames, pero si lo haces Voy a caer en tu guerra Mi diablo, él me amarra En la cama, me da flama Me pongo de rodillas porque soy tu santa Lucifer, de placer Soy tu reina, tu esclava Y complacerte en mi deber Es decir, when we kiss Cuando estés entre mis piernas Grito, don't leave me, please Dancing with the devil Feeling like a rebel Hago lo que puedo, pero oso lo que quiero Dancing with the devil Feeling like a rebel Hago lo que puedo, pero oso lo que quiero And I'm lost on the sweet emotion The moonlight kiss while we touch by the sea And under the sky, your passionate eyes They take a hold of me A twisted desire, I know you're a liar I'm playing with fire, I keep that thing higher I'll break your mouth, then you touch your poison The rush, I like it so much When you feel my body I fall into temptation Call me acting naughty But sorry, I'm not sorry Dancing with the devil Feeling like a rebel Hago lo que puedo, pero oso lo que quiero Dancing with the devil Feeling like a rebel Hago lo que puedo, pero oso lo que quiero Dancing with the devil Hago lo que puedo, pero solicito dancing with the devil velocity Gracias.